Música Cuando se en el merengue El mambo y el tazón María se fue dulcente En medio del salón Cuando se en el merengue El mambo y el tazón María se fue dulcente En medio del salón Mi compadre Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Femente Es bueno pa' gozar Mi compadre Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Vicente Es bueno pa' gozar Música Sabor ¿Con quién? ¿Con el pasto? ¡Sí! ¡Rico! Cuando se en el merengue El mambo y el tazón Para hacer buen dulcente En medio del salón Cuando se en el merengue El mambo y el tazón Para hacer buen dulcente En medio del salón Mi compadre Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Femente Es bueno pa' gozar Mi compadre Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Femente Es bueno pa' bailar Ay, 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 ay Rrrrrr Rico Y el grito La soltera La soltera Por más arriba Y otra que está soltera Una vuelta La guitarra La guitarra mágica Y el rey que Álvarez Suena y suena Que huele Que huele Que huele Que huele Que huele Ahí, ahí, ahí Aquí más Seguimos bailando Seguimos gozando Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo cintura